Mayfair está haciendo una fein bambal. Sabes que es el tipo de pelas que no se chingua. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! Bueno, mi gente, desde ahora dejen en los comentarios ¿Cuál usted piensa que va a ganar? A nivel de estructura, de hecho y todo eso. Oye, mi gente, ¿ustedes vieron el disparate que hizo Mayfair oficial ayer? Esta pestaquita que está aquí, va a ponerle ejemplo. Pero está atrás de ti, la chichigo. Sí, la tengo aquí, la voy a mostrar, tranquilo, que ya está aquí, ese disparate del diablo. ¿Qué es lo que, Wilson Bessel? Dime, di tú, di tú, di tú, la gente no di tú. Vamos a ver, que nos quede la mara, para que Mayfair venga de la cara y hacerte cebollo y ese disparate que está aquí. Me lo voy a llevar y lo voy a romper, porque no lo quiero, mi compañero. Dejen en los comentarios cuál ustedes quieren que gano, la del amarillo o la de Mayfair, sin terminar que vuelve, porque el nivel de cuadro. Si el video les gustó, mi gente, espero que suscríbanse al canal de cada uno. Compartan este video y dejen su like, mi gente. Un saludo a pbar. Acá estamos viviendo. La van a pillar. Esa espesa quita y esa espesa quita muchas veces, se meten si o no Se me ha de poco Se lo voy a poner con los primeros, es difícil, es difícil Se lo voy a poner con la base de mango ¿Sabe más que la anda pobre esquina? Bueno si yo no puedo, es mucha fuerza, yo no puedo tener mucha buena Tengo que ponerle encima menos fuerza Si quieres bajar ahora Ya, 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 ya Este maldito Va a quedar la masa, para la madre se quiere meter ¿Tú le pusiste más fuerza ayer? ¿A poco no había brisa? ¿La dejé así? Bueno mi gente, te ha causado puesta desde ahora ¿A cuál ustedes van? La demás fue la del Matorte de la izquierda, la de la María y la del Azul Que cogemos pilas de lujo ¿A cuál ustedes van? Mi gente, están como el tipo quema Casi, 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 casi Se sueltan y vuelven y se ponen La demás fue la de la Tululeka, vaina de diablazo Yo creo que eso se quedó La de la María y el Azul Entonces, acá su puerta mi gente Aquí en ustedes debe haber la amarilla La de la amarilla y el Azul Que está por la derecha arriba La de la de la de abajo está dandole a la tornicleto La izquierda esa Esa está como una loca Como una loca mi gente Patea los canales Como la loca Ay mi gente, ay mi gente Hagan sus apuestas, desde ahora quien ustedes piensa Ay casi bollo, casi bollo, quien ustedes piensa que va a ganar Desde ahora mi gente Hagan sus apuestas, hagan sus apuestas Viene bollo, creo que casi casi se lo hacía Están casi casi empate para hacer bollo Se acercan y se acercan Pero no terminan de hacer el bollo mi gente Hagan desde ahora sus apuestas Porque yo creo que esta bien va a estar super candente Vamos mi gente F en el chat por el peleador De ahora pongan F en el chat al que pierda Yo no sé a cual ustedes van Desde ahora hagan sus apuestas, yo voy a Mayfer mi gente Vamos allá Casi casi Nada de eso Voy a Mayfer mi gente Voy a Mayfer Se clavó la de Mayfer Se clavó de nuevo Ay, él la tira en bembol Mayfer la está dejando caer Casi casi El amarillo hace lujo nada más Mayfer la mete para arriba No se mete para la derecha Ahí se clavó de cabeza Viene para la izquierda Viene para la derecha Viene para la izquierda Casi bollito Está un chimpasado la de Mayfer Entonces mi gente Vamos a ver que loco Sigue pasado, sigue pasado Sigue pasado Mayfer Le da la torniclayber Torniclayber Lo que se va a quedar en el techo Antes que terminemos de hacer el video La de la marillo sigue por allá arriba No la mete para la izquierda La de Mayfer no se mete para la derecha Esto no viene del diablo Cualquiera se mete para los dos lados Pero ninguna sirve Entonces mi gente Desde ahora con sus apuestas Quien no te piensas que va a ganar Uy El talante ahora Ahora mismo el talante Míralo ahí, el talante Te lo dije Quedaron empate Empate, empate, empate Empate, empate Bien Se fue lo de Mayfer Se fue lo de Mayfer Se cayó Y mira Se fue lo de Mayfer Van para arriba de nuevo Porque eso fue Mayfer perdió un chingo Pero hay que arreglar Eso freno Antes de esto Dilo ahora Díselo a la cámara Ahí anda el amarillo Ahí anda el amarillo Vendiendo Yo digo, va a serpeso Está en una olla Fíjate Baja un cerco Grábalo, grábalo Grábalo, grábalo Mira, mira Buscándose el peso Vendiendo 25 de hilo Vendiendo 25 de hilo Y aquí al puertón Y aquí al puertón El blanco Pero son 2,000 pesos Ahí lo de aquí A donde el puertón El blanco Vente Vente Te voy a hacer el pego Para que vueles Vente 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 Te da 2,000 pesos Ahí lo de aquí Al palo Lo es Embálate Mientras más rápido Corres Más hilo te dan Dale Ah no Porque tú no corres Ahí mi madre Ven volviendo Amarillo 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 Mira que se soltó El frenillo de la cola Por eso que yo veo Que se está cayendo A ver Se le soltó Un frenillo de la cola Nunca se me soltó Y se soltó Yo veo que se metió Solo al pie Que raro Si no le metió Mira Ángel Mira Ángel Mira que te tire Míralo ahí atrás Amarillo Amarillo Mira esa zona Atrás de ti Amarillo Que te tire Señores Volvimos con Wilson Y el amarillo Allá está Wilson Eso es la negra Y el amarillo Y el azul Vamos a ver Que lo que Ojo Lo que fue hecho En la clava Papá ¿Y por qué? Él no está pasado Ahí amarillo Ahí va el amarillo Ahí va el amarillo Muy para allá Muy para allá Muy para ver Papá Papá Pero tú estás loco Yo voy a ver ¿A quién ustedes van señores? Yo voy a Wilson Porque él fue a mí ahorita Entonces tengo que apoyarlo Ahí va Ahí va Dios mío Ahí va el amarillo Hácelo un bollista Un bollista No voy a ir No voy a ir Pero tú estás diciendo ahorita Que somos una mona En el video Y yo no veo ahora Que tú la metas Mira, mira, mira El tornillo El tornillo Y eso Que le quitamos fuerza Y decía Que yo era una mona Que yo era una mona Pero ahorita No estaba metida Fue Porque le dañaste Un frenillo De la cola Cuando se le despegó Lo pegaste mal Ahí hay bollo Bollo Se soltaron Del bollo Por ahí está La de Wilson Blaster No quiere perder No quiere perder No quiere perder El tativo Bueno, yo creo que ahí Se hizo bollo Ahí sí No 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 Se mete Para el que es la zona ¿Tú lo ves? Me caliente Cancelo Pero que a mí Se me metía Yo no la metía Amarillo Yo no la metía Yo la metía Yo la metía El que no la mete a usted Yo la metía Para los dos lados La metía yo Yo la metía Para allá Para el de amarillo Ruling Para que esté claro La metía yo Ruling No bulto No bulto Ruling Mira esa ¿Ande viene? No tuya No tuya No tuya No tuya No tuya ¿Tú es? La coca no está lindo Oye Por mi madre La coca no está No empate Loco Tú sí lloras Si que empate Loco Pero ya me saben a bien Para que sepa que Deja la mierda Loco Que tú sabes Como es que el ama Están ahí Están ahí Están ahí Oye Tarde de las 2 de la tarde En un bollo Y son las 6 Mira la más lejana Grábalo Mira ¿Sabes qué pasa con él? Mira No es la chichigua Y grábalo en la rienda Tú vas a que no la dejada Y le echa ¿Sabes lo que pasa con él? ¿Qué quiere siempre? Que el uno te adelante No Empate Con el empate Pues yo te paso la cola más de 100 veces Ahí está Ahí está Ahí yo Estoy más para adelante No tiene tendiendo No mía ¿Qué no estás entendiendo ahora? Por la pareja Si te paso la cola perdiste Oye Nada más te dice Bueno amarillo se posiciona adelante Párate para ver la posición Ahí está el amarillo Allá atrás del Wilson Amarillo se le pone adelante Entre adelante Entre adelante tiene ventaja Así que no puede discutir ahora Amaro No puede discutir Viene bollo Viene bollo Viene bollo Viene bollo Veo un hilo en el piso Veo un hilo en el piso Veo un hilo que le dan la vuelta Por un palo de luz Veo un hilo que le dan la vuelta Por un palo de luz Veo un hilo que le dan la vuelta Por un palo de luz Veo un hilo que le dan la vuelta Por un palo de luz A nivel de bollo Oye a nivel de bollo Y en el momento Si tuve que soltarle Porque si sigue jalando Yo voy a admitirlo así Venía muy pegado del hilo de él Y sinceramente No puede jalar Porque si la jalaba Yo se va a quemar la quema Entonces lo que le eché La extingo Le estoy echando así Y lo viene botando así Pero lamentablemente Se la quemé Que es muy importante Que vos tenés que decir en tu defensa Yo vi el hilo de gollo Perdido No viste tirando tingola así o no La cámara No, no, no Yo no vi el tablando tingola Mi gente Si les gustó el video Espero que se suscriban al canal Dejen like Me gusta Entonces te ganaron Pero no me han dicho ¿Cuál es el ganador? Porque yo creo que no estoy fuerte Ah, está bien ¿Qué es el ganador? Amarillo Wilson es una rata Wilson no sabe las hallar Venga Dime Wilson Revisa No fue los frenillos Porque se soltó del nudo Que te tenía ahí Me lo quemó ahí mismo Ganador Amarillo HD A nivel de gollo El fue A nivel de gollo El iba a perder Porque estaba tingola Y no estaba jalando muy bien Yo decía Se iba a traer A bollo tu fue a perder A nivel de gollo Yo iba a perder Porque sé que si yo no podía Me iba a llevar a obligar Totalmente Porque estaba más cerca Si, está conectado Si Está conectado A nivel de gollo Venía más controlado Pero yo no me iría en bollo Voy a salir a ver Bueno, ganarte los dos guisos de hoy ¿Qué se siente ser el ganador Número uno del día de hoy? Nada, mi gente Un honor Para mí Para mí Para mí Dale, güey Si te pide el video Dile a la gente Que se suscriban A todos los canales Cuidado el rollito Ah, pues ya Activo